Mi acuerdo de una calle polvorienta rojiza por las huellas del tanino del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo de un reloj, un brondeza, poca y perdido cuando anunciaba el alba la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de aserril en las gargantas del pez roachero y del ajuando humilde sobreviviendo en tierra forestal y un ecuasomo de riqueza ajena envejeciendo todas las edades Mi acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada y regresar por donde está mi gente por la picada por las picadas a todos me acuerdo del quebracho que caía Con un ruido de trueno entre los montes Y el retumbar del hacha en el silencio Espantando a los pájaros cantores El cálcepe cruzando en el obraje Camino de la playa de rollizo Y la bailanda de olvidar las penas Del pobrecito sueño de Domingo Del Pedro Hachero y de la Juan de Humil Sobreviviendo en tierra con estados Y un enguasomo de riqueza ajena Envejeciendo todas las edades Y acuerdo de una villa gris de remina Donde duerme mi historia sepultada Y regresar por donde está mi gente Por la picada Por las picadas Oh 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 ¡Gracias!